La respuesta de Rusia al nuevo misil estadounidense. El despliegue de misiles estadounidenses de medio alcance en Europa y Japón será visto por Rusia como una amenaza directa y supondrá una respuesta inevitable de Moscú. Comento el experto militar de TASS, Víctor Litovkin. El ejército de los Estados Unidos puede estar armado con un nuevo misil de alcance medio capaz de atacar objetivos en movimiento en tierra y mar. Según el portal Defense News, la hicina de la Dirección de Aceleración de Capacidades y Tecnologías Críticas del Ejército, RTO, estará involucrada en el desarrollo del proyecto y la determinación de las características técnicas y parámetros del proyectil, y todo el trabajo está previsto que esté terminado para fines de este año. Según el Teniente General del Ejército de los Estados Unidos, James Torgud, los desarrolladores tienen la tarea de lanzar el misil en menos de tres años y desplegarlo en 2023. Esto significa que los desarrollos militares estadounidenses y la experiencia acumulada formarán la base. Por eso, Torgud está seguro, el plazo declarado de tres años no le parece irrealizable. Vale la pena señalar que por primera vez se conocieron los planes del Pentágono de crear un misil de mediano alcance a principios de septiembre. Como señaló el portavoz del Ejército estadounidense Robin Mack, este año el Ejército ya ha realizado una serie de estudios en el Estado de Nuevo México con el fin de estudiar las futuras capacidades estratégicas de fuego. Fue entonces cuando se desarrollaron recomendaciones para estrategias de inversión. Según los científicos estadounidenses, hoy es posible encontrar una brecha significativa en el equipamiento del Ejército estadounidense en términos de misiles que operan en un radio de 500 a 2.000 kilómetros. Y el misil de mediano alcance en desarrollo está diseñado para llenar parcialmente este vacío. Según James Torgud, en este momento el Ejército de Estados Unidos está considerando varios conceptos interesantes para un proyectil futuro. Y, tan pronto como el Pentágono decida el presupuesto, el desarrollo del cohete comenzará de inmediato. Al mismo tiempo, se clasificará toda la información sobre el progreso del trabajo, por razones obvias. Según el jefe del Programa de Modernización de Sistemas de Alta Precisión de Largo Alcance, el general de brigada John Rafferty, ahora todo se encamina hacia el hecho de que 2023 se convertirá en un año definitorio y cambiará todo tanto en los teatros de operaciones europeo como en el Pacífico. Según él, si hablamos de las extensiones oceánicas, los nuevos misiles permitirán atacar con eficacia y seguridad objetivos de superficie. En Europa, el nuevo proyectil se utilizará para contener el poderío militar del enemigo imaginario. Como señaló el experto militar de TASS, Coronel Retirado Victor Lytotkin, tales planes del Comando Estadounidense deben considerarse como prueba de otra mentira más por parte de Washington. Según él, es imposible crear un cohete de este tipo en poco más de dos años desde cero. En realidad, los Estados Unidos lo admiten ellos mismos, diciendo que utilizarán los desarrollos existentes. La única pregunta es, ¿de dónde vienen? La respuesta es simple. Los estadounidenses comenzaron a desarrollar este misil incluso antes del final del tratado sobre la eliminación de misiles de alcance intermedio y corto. Incluso antes de que Trump anunciara la retirada de Estados Unidos del tratado, los estadounidenses asignaron 51 millones de dólares para desarrollar tal cohete. Y por lo tanto, cuando dicen en Estados Unidos que la retirada del tratado se debió a que Rusia lo está violando, y nuestro país nunca lo ha hecho, es un completo engaño. Los estadounidenses siempre mienten a la comunidad mundial. Mintieron sobre el ataque de los vietnamitas en el Golfo de Tonkin, mintieron al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Antrax y ahora mienten, señala Litokkin. Además, Estados Unidos ya tiene un misil de medio alcance en su arsenal que puede usarse para llevar a cabo una agresión contra Rusia. Estamos hablando del misil de crucero subsónico Tomahawk. Y cialmente, esta es una ojiva submarina, de superficie y aerotransportada con un alcance máximo de 2,5 mil kilómetros. Sin embargo, en realidad, también se puede lanzar desde lanzadores terrestres. Las copas de lanzamiento para misiles estadounidenses de medio alcance están listas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Rumanía tiene sistemas Aegis Asore equipados con lanzadores MK-41 que están diseñados para lanzar misiles interceptores SM-3. Sin embargo, estos sistemas también son absolutamente adecuados para lanzar misiles Tomahawk con un alcance de hasta 2,5 mil kilómetros. Durante mucho tiempo, los estadounidenses nos convencieron de que el Aegis Asore no estaba diseñado para tales misiles, pero tan pronto como abandonaron el Tratado INF, dejaron caer todas las máscaras y demostraron pruebas reales. Además, tienen estos tubos de lanzamiento en barcos y destructores, y se pueden transferir al suelo en poco tiempo, explica Víctor Litopkin. Vale la pena señalar que fue con la ayuda del lanzador Universal MK-41 utilizado en el sistema de defensa antimisiles estadounidense en Rumanía y Polonia que Estados Unidos probó con éxito un misil terrestre de alcance intermedio y corto en agosto de 2019. Como dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, en respuesta, tales instalaciones y misiles de ataque lanzados desde ellas representan una amenaza real para la seguridad de Rusia. La respuesta será simétrica. En agosto de 2020, el representante especial del presidente de los Estados Unidos para el control de armas, Marshall Billingsley, dijo que Estados Unidos estaba considerando desplegar misiles de mediano alcance en la región de Asia y el Pacífico, particularmente en Japón. Según él, este es exactamente el tipo de potencial de defensa que Tokio puede necesitar en el futuro. Cabe destacar que tal declaración se hizo un mes después de que Japón suspendiera el despliegue de los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses a Eji Sasore en las prefecturas de Akita y Yamaguchi. Sin embargo, esto se hizo incluso durante el mandato del primer ministro Shinzo Abe, que dimitió en septiembre. Su sucesor, Yoshide Suga, comenzó firmando varios acuerdos de defensa con Estados Unidos a la vez. En particular, estamos hablando de la adquisición por parte de Tokio de misiles tácticos Tierra-Aire Run-Log-2. Por lo tanto, el acuerdo para instalar los complejos Aegisasore tampoco será una sorpresa. Según Víctor Litotkin, hoy prácticamente no hay duda de que, a partir de 2023, comenzarán a aparecer nuevos misiles estadounidenses de medio alcance en territorio tanto de Japón como de países europeos cercanos a Rusia como Polonia, Rumanía o las repúblicas bálticas. Crearán un cohete y está claro que se desplegará en Europa y, quizás, en Japón. Aunque el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo al principio que no habría misiles en Europa. Luego comenzó a aclarar que sólo se trataba de misiles con ojivas nucleares. Pero al final resulta que tal o cual Rusia no está de acuerdo en controlar sus armas nucleares tácticas y, por lo tanto, la OTAN y Estados Unidos se verán repentinamente forzados a desplegar misiles de mediano alcance para proteger a la Unión Europea de la agresión rusa, dijo el experto militar. En este caso, el coronel está seguro, nuestro país enfrentará una seria amenaza militar, ante la cual será necesario reaccionar de alguna manera. Por supuesto, nuestro país tiene un sistema de defensa antimisiles bien desarrollado, pero está afinado, principalmente, para interceptar misiles intercontinentales. Ciertamente contamos con medios de defensa antimisiles. Esta competencia entre espada y escudo está en curso. Pero el caso es que los misiles de medio alcance desplegados en Europa tienen un tiempo de vuelo más corto. Una cosa es cuando un misil estratégico vuela desde Estados Unidos. Está en el aire durante 20-30 minutos, logramos detectarlo mediante sistemas de control espacial y sistemas de alerta de ataque con misiles, tenemos la oportunidad de derribarlo o lanzar un contraataque. Si el cohete vuela durante 8 minutos, entonces es muy difícil reaccionar a este vuelo e interceptarlo. Por eso los misiles de mediano alcance son peligrosos, dice Litovkin. Sin embargo, esto no significa que Rusia estará indefensa frente a los nuevos misiles estadounidenses. Según Litovkin, la defensa ideal en este caso será, si no un ataque, al menos una demostración de su propio arsenal, comparable e incluso superior al arsenal del enemigo. Además, como señaló el ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, en febrero de este año, nuestro país puede seguir el camino de los Estados Unidos y desarrollar una versión terrestre del complejo Calibro. Si los estadounidenses despliegan sus misiles de mediano alcance en Europa y Japón en 2023, responderemos. Vladimir Putin ya ha hablado de esto. Colocaremos inmediatamente nuestras ojivas en el suelo. Después de todo, no nos costará nada transferir a la Tierra, por ejemplo, misiles Calibro. Además, ahora también tenemos el Zircon, tenemos el Quintal, que también se puede usar como advertencia terrestre a los Estados Unidos, resume Victor Litovkin. Bienvenidos a nuestro canal The Free Antibia World, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.